Bienvenidos a este breve tutorial respecto al análisis de calidad del agua, que es parte de los contenidos del seminario de fin de titulación de la carrera de gestión ambiental de la UTPL. Antes de iniciar, describamos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de calidad. Básicamente, cuando nosotros decimos que algo tiene calidad, es cuando asignamos un conjunto de propiedades que nos permiten satisfacer las necesidades implícitas o explícitas que tenemos sobre un objeto, un bien o un servicio. Y de esta manera poderlo comparar con otro de su misma especie. De esta manera, entonces, de las perspectivas que nosotros tenemos para cumplir con nuestras expectativas, podemos asignar a un bien o un servicio o un objeto una escala de calidad desde la mala hasta la buena pasando por aspectos intermedios. E incluso poder señalarle en una escala gráfica ese nivel de satisfacción que nosotros tenemos. Ahora bien, cuando hablamos de calidad ambiental, comúnmente suelen utilizarse índices. ¿Qué son estos índices? Pues son herramientas que nos permiten asignar ciertos valores de calidad de acuerdo a la interpretación de los parámetros que nosotros estamos tomando en cuenta. Esto nos da una visión un poco más completa de lo que nosotros podemos entender sobre calidad de un elemento ambiental. De esta manera es que se han generado índices de calidad, por ejemplo, de elementos como el aire, del agua, de eficiencia energética, entre otros. Y como ustedes pueden ver en pantalla, estos son más entendibles si se los muestra de manera gráfica. Por ejemplo, si analizamos un índice de actuaciones ambientales que ustedes están viendo en pantalla, podemos ver de manera muy sencilla, basándose solamente en la interpretación de los colores, aquellos países que tienen una mejor actuación ambiental, colorados en este caso con color verde, respecto a quienes tienen deficiencias en este tipo de actuaciones. Entonces, este tipo de índices suelen ser utilizados frecuentemente, entre otras, porque poseen la capacidad de resumir y simplificar datos complejos, la expresión numérica puede ser más entendible, son entendibles para el público, se los puede difundir en diferentes medios, poseen información que puede representar un aspecto particular de algún problema, sin embargo, tienen que ser tomados en cuenta la precaución sobre estos, ya que se los tiene que analizar de forma crítica y ser actualizados periódicamente. Bien, ¿y por qué entonces evaluamos la calidad del agua? Todos necesitamos agua limpia para nuestro consumo. Luego, cuando el agua se contamina, pierde el valor económico, estético y ambiental. Y sobre todo, cuando se contamina, se convierte en una amenaza para la salud humana y obviamente también repercute en el sistema económico. Y ante la pregunta, ¿qué evaluamos para conocer la calidad del agua? Siempre la respuesta dependerá sobre todo del uso que nosotros querramos darle al agua. Y también la comparativa que nosotros podemos hacer respecto a los parámetros que se encuentran en la normativa legal vigente que nosotros queremos analizar. De esta manera, hay algunas sustancias que son principalmente las contaminantes del agua y que ustedes las pueden ver a continuación. Como decía, muchas de estas sustancias se las encontrará dependiendo el uso que se le haya dado al agua y lo que nosotros queremos analizar. De esta forma, entonces, la evaluación de la calidad del agua será en función al uso que nosotros queremos darle. Y normalmente estos parámetros que nosotros analizamos se agrupan en parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos dentro de los cuales se encuentran los microbiológicos. Asimismo, ustedes pueden ver algunos ejemplos de los diferentes parámetros que están agrupados de esta manera. Hay otra forma también de agrupar estos parámetros y apareciendo aquí algunos que se denominan parámetros organolípticos. Entonces, ya depende de la organización o la agrupación que se tenga de estos parámetros para poder utilizar los índices físico-químicos de calidad del agua. En algunos casos, estos parámetros han estado incluidos también en la ley, o están incluidos dentro de la ley. Y el uso que se le da al agua está regulado justamente por los límites máximos permisibles que pueden establecerse de estos parámetros. En nuestro país, a partir del aparecimiento del Código Orgánico Ambiental y el reglamento del Código Orgánico Ambiental que se aprobó hace un mes aproximadamente, se estipula que se va a establecer la normativa técnica dada por la autoridad ambiental competente para establecer estos límites permisibles y los parámetros de análisis. Entonces, hasta que esto no suceda, pues hasta mientras nosotros contamos con el texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, TULSMA, que nos puede dar algunas pautas porque ahí ya se encuentran establecidos todos estos límites. Así mismo, si nosotros queremos, por ejemplo, comparar los distintos resultados de los parámetros respecto al uso, en este caso para consumo humano, podemos utilizar, por ejemplo, la normativa INEN 1108 respecto a agua potable y los requisitos para el agua de consumo humano. En el anexo del TULSMA nosotros podemos encontrar diferentes tablas con criterios que han sido incluidos para distinto origen del agua. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos la tabla 1 respecto al agua que provenga de fuentes que para el consumo humano requieran tratamiento convencional. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense en el nivel de concentración de coliformes fecales. Tenemos la tabla 2, cuando se requiere que estas fuentes sean utilizadas para potabilización y solo requieran desinfección. Por ejemplo, se requiere que los, en este caso, por ejemplo, los coliformes fecales tengan un menor nivel de concentración. Y así tenemos diferentes criterios para, por ejemplo, la preservación de la vida acuática y silvestre, para aguas utilizadas en la industria, para riego, para recreación, entre otros. De esta manera, entonces, cuando evaluamos la calidad del agua, esto entra dentro del proceso conocido como la evaluación ambiental. Recuerden que una evaluación ambiental básicamente nos da la información del estado en el que se encuentra un elemento ambiental. Para ello, nosotros podemos utilizar indicadores de calidad ambiental que, a su vez, pueden conformar índices de calidad ambiental y, a través de ellos, establecer modelos predictivos que, manteniéndolos a lo largo del tiempo y levantando información constante, pueden dar como resultado un monitoreo ambiental, cuyos resultados, a su vez, podrán después retroalimentar lo que vamos a evaluar de estos elementos ambientales. Cuando hablamos, entonces, de este programa de monitoreo, en el caso del agua, para ello establecemos primero un programa de muestreo, es decir, dónde vamos a tomar las muestras, con qué frecuencia vamos a tomar las muestras y qué parámetros vamos a utilizar. Asimismo, es importante que tomemos en cuenta la cantidad de agua que nosotros tenemos en cada sitio de muestreo, puesto de que algunos contaminantes se diluyen o se concentran de acuerdo a la cantidad de agua presente en la escorrentía. Cuando tenemos esto, entonces, llevamos a cabo la toma de muestras, algunos parámetros se tomarán en sitio, como lo hicimos en la práctica, la muestra será trasladada al laboratorio para que se realicen los ensayos pertinentes, y de su análisis, interpretación y discusión de los resultados, podemos establecer las conclusiones de la calidad de agua que nosotros tenemos de aquellas muestras. Esto a su vez alimentará el programa de monitoreo a lo largo de un tiempo que se mantenga, y volvemos a mantener este ciclo. Ahora, ¿por qué hacemos un enfoque de cuencas hidrográficas? Normalmente, el enfoque de cuencas hidrográficas nos permite identificar una zona que ha sido físicamente delimitada de manera natural, como lo es una cuenca hidrográfica, y consideramos de que todas las sustancias que se encuentran dentro de esta zona, o todas las sustancias que se generan dentro de esta zona, van a parar en los cauces. De esta manera, el agua que se encuentra en los cauces es un indicador ideal de la contaminación probablemente que podamos tener, o del estado en el que se encuentre la misma. Ahora, en cuanto a los indicadores y parámetros de calidad del agua, tenemos que tener en cuenta de que un indicador nos da una medida cuantitativa de lo que nosotros vamos a encontrar, y asimismo, este indicador nos permite interpretar de manera más adecuada aquellos fenómenos que están ocurriendo en la naturaleza. Cuando hablamos de un indicador ambiental, entonces, este combina ciertas variables que nos dan este mejor criterio para poder evaluar el estado de la calidad ambiental, en nuestro caso, de la calidad ambiental respecto al elemento agua. De aquellos indicadores y parámetros que nosotros hablamos, Entonces, volvemos a lo mismo de aquellos que ahora se los ha agrupado entre elementos físico-químicos, puesto de que algunos parámetros físicos están íntimamente relacionados con los elementos químicos, y a su vez, por otra parte, los elementos biológicos. Entonces, los análisis que nosotros hacemos del agua, normalmente suelen estar agrupados en parámetros físico-químicos y biológicos, dentro de los cuales se encuentran los microbiológicos. A continuación, tenemos algunos parámetros que son los más relevantes para evaluar la calidad del agua. Estos parámetros son generales y normalmente se los suele tomar cuando se realiza un trabajo de monitoreo de la calidad del agua. Estos son los que ustedes ven a continuación, y son justamente los que nosotros hemos utilizado para llevar a cabo nuestra práctica en el establecimiento de un índice de calidad del agua. Luego, ¿por qué analizar estos u otros parámetros? Tenemos que tomar en cuenta que la información que nos dan estos parámetros nos permiten conocer el estado en el que se encuentra y las condiciones y características que tiene el agua para ver si se puede consumir o no. Y asimismo, la información que nos dan estos parámetros puede tomarse de manera confiable, puesto de que ellos nos permiten interpretar el tipo de tratamiento que nosotros podemos dar al agua para que pueda ser esta consumida o no consumida, o al menos estar dentro de los rangos permisibles estipulados en las normativas legales. Y como ya habíamos dicho, entonces, condensar todos estos indicadores o parámetros dentro de un índice nos dará una información un poco más general de lo que realmente está ocurriendo dentro del agua. Para ello, entonces, se han diseñado diferentes índices, tanto físico-químicos como biológicos, basándose en diferente información para ello. Por ejemplo, tenemos índices biológicos que se basan en la evaluación de estos parámetros biológicos, aunque son un poco más complejos de entender, dan una información más real sobre la calidad del agua. Algunos ejemplos de ellos son los que ustedes vean a continuación. Probablemente, el que más les suene son los índices de biodiversidad, como el de Shannon o, a lo mejor, el índice BMWP, que son los más utilizados para organismos presentes dentro de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, tenemos índices de calidad físico-químicos, cuyas características son que, asimismo, utilizan estos parámetros físico-químicos y hasta, inclusive, microbiológicos que ya habíamos analizado, son fáciles de medir y son útiles para episodios de contaminación aguda. Entre algunos ejemplos son los que tenemos en pantalla, dentro de los cuales nosotros vamos a utilizar el índice de calidad de agua, ICA o WQI por sus siglas en inglés. Como todo índice, este nos permite obtener un valor que puede ser comparado con otros sitios que puedan ser de nuestro interés. Las partes que componen este índice es un valor de calidad y un factor de peso. El valor de calidad es la calidad que se asigna a cada uno de los parámetros y el factor de peso que está fijado respecto a la importancia relativa de cada uno de los parámetros en el conjunto de ellos. Estos parámetros, entonces, que son los que tenemos a continuación, están en inglés, pero son el porcentaje de oxígeno disuelto, el pH, escherichacoli, que también la podríamos utilizar como unidades formadoras de colonias de coliformes fecales, temperatura, turbidez, fosfatos, nitratos y la DBO5. Como habíamos indicado, entonces, el valor de calidad nos da una idea de qué tan bien o qué tan mal está la calidad del agua relativamente de cada uno de los parámetros, yendo desde lo muy malo hasta lo muy bueno. Por ejemplo, en el caso del pH, este en las aguas naturales suele estar alrededor de 7.4. Entonces, el valor Q asignado, el valor de calidad, es de 100. Mientras el pH va cambiando a niveles ácidos o a niveles alcalinos, el valor de calidad desciende, lo que significa que el pH ideal es el que se encuentra alrededor de éste. Tenemos otro ejemplo, en la presencia de cherichacoli y coliformes fecales, el valor de calidad sería 100 cuando estas no existen, mientras que éste va bajando o disminuyendo en función a la presencia de unidades formadoras de colonia. En cuanto a los factores de peso, tenemos que, entre todos ellos, el factor de peso que más asigna este índice es al oxígeno disuelto, y asimismo a la presencia de coliformes fecales. Esto considerando de que el resto de parámetros pueden ser alterados en función a la dinámica de la presencia de este elemento. Finalmente, se obtiene un valor que, de acuerdo a los diferentes rangos, puede ser interpretado de manera cualitativa, teniendo desde muy mala hasta excelente calidad del agua. Tenemos aquí un ejemplo de los diferentes parámetros analizados, los resultados y el índice calculado para cada uno de ellos, dándonos como resultado un índice de calidad de agua de 69.2, cuya interpretación es de sería de media. A continuación, vamos a desarrollar en el siguiente video tutorial una práctica en función a los datos obtenidos previamente en el laboratorio.